Llegan los atacantes. Defended el objetivo A. Recomisos iguales de la batería. Te pesan los barras. Solo te dolerá agua. Esa es la mente. No hay ni visto casos peores. Sobrevivirás. No hay ni visto casos peores. No hay ni visto casos peores. Atención. Entendos. Tiene detalle de la batería. Atención. ¡Someteros a mi voluntad! ¡Aquí te quiero un lado! ¡Aquí te quiero un lado! ¡Aquí te quiero un lado! ¡Tengo cuatro manos! ¡Hablando un muro de hielo! ¡Ayúdame! ¡Aquí te quiero un lado! ¡Ahora eres más fuerte! ¡Para que te quiero! ¡Así vamos a un punto de desvuelve al comparativo! ¡Este va a oler! ¡¿Qué es esa melodía?! ¡Aquí te quiero un lado! ¡Aquí te quiero un lado! ¡Aquí te quiero un lado! ¡Áh! ¡Aquí te quiero! ¡Hajera amigo de tu vida! ¡Aquí te quiero un lado! ¡Gracias! 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 ¡Ay, madre! ¡Me muera, mujer! ¡Estás feliz año! Pues mira... ¿Puedo cambiar a quién veo? Sí... No te va a ir pegando tiros como una loca Jurando, madre mía Había pillado nerviosos, no te voy a engañar, pero... Llevaba ya días diciendo Tío, cada vez que me quita le digo que no Se va a pensar que no quiero jugar Sí, sí, digo... Pobrecilla, la próxima vez que me diga le digo que sí Me tiene ahí... Es que yo no tengo espacio para más juegos en FTC A mí me gustó más la de Camela del Ripper, pero... Sí, la de... ¡Pobrecilla! ¡Pobrecilla! ¡Agrupados para un ataque especial! ¡Pobrecilla! 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 Es que la gana como no puede dormir... ¡Mira, el Ripper viene con la ulti, ¿no? ¡Pobrecilla! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, ya, ya! ¡Ja, ja, ja! Gracias.